Buena, buena, buena queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Gamer y seguimos con las listas free to play, la lista barata para que todos aquellos que regresan al juego o que inician a jugar puedan hacerlo, puedan ver como se juegan y la verdad son bastante divertidas, obviamente hay listas mucho más poderosas que esto, pero se puede ganar en rangos bajos tranquilamente, así que bueno, vamos a ver que lleva en este caso, campesino para robar, disparo de vela como arma, invitado con Miju, con estertor, o fidiano que se bufea cuando hacemos un hechizo, redes pinchudas que hace dos puntos de daño, puede ser a la cara o al enemigo o a un esbirro y si jugamos un naga, que tenemos algunos como el que vimos recientemente, que fíjense ahí abajo dice naga, es un esbirro de naga, elige un segundo objetivo, o sea como es esto y le hago dos puntos siempre o dos, puedo hacerle dos de daño a dos esbirros diferentes del rival o dos de daño a un esbirro y dos de daño a la cara. El troque, cada vez que lanza un hechizo el rival va a convocar a otro, se duplica, es súper molesto contra todos los mazos, cachorro tron que nos permite dragar y si es un esbirro de uno, si elegimos un esbirro de uno siendo esto, siendo esto, siendo esto o siendo esto, ¿qué va a hacer? lo va a invocar, así que es buenísima. Cazadora furtiva, que es un 2-2 que invoca una semilla, que puede salir con acometida, puede salir con provocar o puede salir un arma. Después tenemos el cocinero corrupto, dos de maná a 1-4, al final del turno si infligiste tres de daño o más al héroe enemigo, roba una carta, recuerden que esto roba si hicimos tres danieles o más al héroe, al héroe, no a los esbirros. Colmillos infatigables, ¿por qué? porque pone 2-2-1 y si están infundidos aún mejor van a ser 2-3-3. Disparo presuroso, buenísima porque hace tres puntos de daño y si no tenemos cartas en la mano, además de esta, robamos una carta. Compañero, porque muchas veces nos sale el 4-2 con cargar que queremos ir a la carita porque somos un mazo agresivo. Disparo de puntería también hace tres puntos de daño y el próximo poder de héroe hace dos daños más. Lanzar pone es también muy buena para ir a la carita sobre todo y dragar, obviamente bestia nos llegamos así que no vamos a descontar ninguna bestia. Y por último va Banaga, muchachos 4 de maná 4-4, es un naga. Grito de batalla, si lanzaste un hechizo mientras tenías esta carta en tu mano, inflige tres puntos más. Así que funciona como naga, que es interesante para si llegamos a tener esto en la mano y también hace tres danieles, muchachos. A ver, es un mazo agresivo, hay que ir a tempo, hay que empezar con los turnos 1, turno 2, turno 3, así en escalera, pum, pum, pum. Siempre buscar la carita del rival para ganar. Silvanas contra Tirante. Tu camino te ha traído hasta aquí, yo jamás serviré. Bueno, esto me gusta. Entró, va bien, dos cachorros van bien. Así me gustan. La vida perrojosa, es mía. Si es el mazo con estertor que subí al canal. Hay que darle caña al Tocu. Ese muchacho para que lo hable. Y esto lo mata y vuelve a salir otro, pero al salir otro, lo sigue matando con sus hechizo. ¿Por qué ese tiene más salud y además usamos el hechizo y lo buffamos? Ahora, próximo turno va a jugar el hechizo de 3. Yo creo que no sé si es ir con esto o con esto que roba. Puedo hacer esto y esto. Justo robó el arma este muchacho, eh. Justo viene a robar el arma que le permite ir tradiando eso. Ahí se muere el 1-1, sale un 2-1, sale un Troc. O sea, le llenamos la mesa. Y ahora vamos a empezar a... Bueno, tenemos poder de héroe para hacer todos los turnos. Hay que empezar a golpearlo. Y disparo de puntería junto con esto. Porque la mesa la va a llenar si hacen hechizos. Tiene 3 cargas. No va a barrar nunca la mesa con 3 cargas. Es más que si descuenta los hechizos... No, el turno 6 no puede complicar él. El turno 6 que saca el hechizo de 6. Pero le metemos mucha presión. ¡Puede prisa! Bueno, a este pibe no le gustó nada. Se va a sanar. Me va a dar otro pino de chanui, ok. Entonces voy a hacer eso que dije. Voy a tener que hacer algo, si no se va a morir. ¿Qué tiene? A ver, no llega turno 6. Con Monega llega turno 5. Es turno 6. Y no lo matamos. El próximo turno no lo matamos. Son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. No, no lo matamos. Ah, ¿qué tiró en silencio? Bueno, ahí se nos puede complicar. Esto lo podemos dejar. 2, 3, 4, 5. Puedo sacar esto. Puedo sacar esto. Esto es daño. Esto es interesante el daño. Y esto queda vivo. También está bueno. Fíjense que... No hay que darle tiempo. El problema es que no tiene casi hechizos de daño este mazo. Entonces, si nos barren la mesa... Muy difícil. Lo bueno es que él tiene 30 vidas. Y es un mazo lento. Eso para limpiar, claro. ¿Te moriste? Dale, campeón. Silvanas contra Tyrande. Tu camino te ha traído hasta aquí. Yo jamás serviré. Uy, los hechizos de daño. Turno 1. Esto está bien. Turno 2. Y esto está bien para meter daño. Bueno, vamos a hacer así, muchacho. Otro sacerdote. Turno 2. Turno 1 esto. Turno 2 esto. Y después tenemos turno 3. Mi ser de guerra me hierve la sangre. Fundamental es empezar con ese drop de 1. Acá hay que empezar a tempo. Si no, tempo que es... Poner esbirros una y otra vez, ¿no? Todos los turnos un esbirro. Usar el maná disponible todos los turnos. Ahora esto no me va a servir, así que puedo usar esto. Y ahí saco un drop que lo va a molestar mucho. Lo que pasa es que un drop no me permite jugar otras cosas, aunque tengo muchos hechizos. Vamos, vamos. El tema no es llegar como dijimos antes. El turno 6 de él. Ahí pude descontar. Ok. Voy a hacer el hechizo de pre, pero no lo voy a usar. Bien. Metemos mucha presión con este mazo. Tienen dos sacerdotes seguidos, ¿no? A ver, de Cuestion y ¿qué hacemos? Y yo puedo meter esto. Y robar, ¿no? ¡Vora del toque final! ¡Vora del toque final! ¡Fuera! ¡Fuego y sangre! Robamos dos cartas, que es lo que necesitamos. Robo. Ok. Si se muere todo eso, metemos esta mesita infundida. Si llena la mesa, bueno. Tenemos poder de héroe y los hechizos. Porque él no pone esbirra hasta turno 6. Bueno, y me va a llenar la mesa nomás. Ok, me llenó la mesa, como dije. Bueno, vamos a empezar a usar el poder de héroe. ¡Mirá! Vamos a robar como un campeón acá, muchachos. Si jugaste un naga mientras tenías esta carta. No, no importa. Vamos a hacer así. Voy a robar hechizos de daño para matarlo. Miren, es turno 4, tabernero. Para morirse. Bueno, compañero animal, sabemos que tenés suerte de sacar el cargar ahí. Porque no hay otro hechizo para poner. Otro mazo barato. Tenemos de acá, tenemos... Ya se murió este muchacho. 4 de acá, son 7. 7. Daniel le tiene que barrer la mesa. No, este no se salva con nada. Ya está muerto, muchachos. Contramazos lento. No, te remoriste. No tiene manera de limpiar ni con eso. Encima, si limpia con eso, le metemos otra mesa con estos infundidos. Que van a ser... 3-3. 3-3. No, se remoriste. Bueno, bastante. Ah, eso no es amudo. No es de sombras. No, te remoriste. Para morir. Para morir. Para morir. Dale, gabio. Y ven muchos sacerdotes, muchachos. Jueguen este mazo. El conocimiento. Sobre todo, si tienen 40 vidas, se cumplen. Disparo de vela no la queremos. Esto es daño, pero ahora no sirve. Y si no hacemos turno 1... Es muy mala esta mazo. Pero bueno, es lo que hay. Turno 1, turno 2, turno 3 Ok, esto No, vamos a sacar esto Vamos a buscar los drops de 1 Que nos interesan Que no vienen O sea, ahí se complican las cosas Ah, veo que has traído Invitado Con 40 tamones Bueno, vení, vení, amigo Está lindo el mazo Para ser baratito Free to play Viene ahí Tu poder de héroe con alguien que juega algo distinto Tu poder de héroe también congela el objetivo Ok Creo que tranquilamente puedo hacer esto Y olvidate que me congela esa cara Me gira la cara, pero Eh, Dragar Si es una bestia, no Ah, está O sea, esto no sirve para Descontar bestias Sino para ver que queremos Si lanzaste un henchizo Ok, sí, lo voy a lanzar Esto de 3-4 va bien Ahora ya tenemos turno 3 Nos acomodamos el turno 4 con eso Lástima que no pude ir a la cara con el arma Eh, vamos con este Que lo va a congelar Los 4 No, voy a esperar No tengo apuro en la cara Se dio cuenta que somos agro Entonces pone mesa Esto pega 3 Es que lástima Che Debe ir toda la cara Y acá la mejor jugada Es 2 drops De 2 O el de 4 Las mareas cambiantes Te dan vuelta a la cabeza Ay, qué lástima Eso era un Naga Esto podría haberlo usado Bueno, voy a ir con esta Porque la otra es muy cara Y ya te veí en la mano Es increíble, muchacho Es increíble Además de ser poderoso Eso Les pega donde quieren Que tengo un problema Que te quería pedir Que podría Oliver, querido Eh, no Tendría que haber Hecho esto primero Con las dudas O sea, si van a atacar Tiren primero compañero Que les puede dar Más uno de ataque Esto está bueno Bueno Eh, con poder de héroe Robamos Esto lo guardo para después Dame un 4-2 Bien Lo que pasa es que Llegué a la fin Y tengo que elegir el héroe ¿Qué más te gusta amigazo? ¿Pretendes compararte conmigo? No lo puedo creer no lo puedo creer No lo puedo creer Tened a tener mucha gente Precisando los positivos No se puede, creo. Acá hay que empezar a meter un nacho presión con el poder de héroe todos los turnos. Si no, no se gana más. Igual no creo que ganemos porque ese mazo tiene... Ya tiro, fíjense, dos limpiezas y no se moría este muchacho. Sin bendisca se moría. Le va a sacar daño. Obviamente el disparo. Una lástima porque podíamos robar. Che, podríamos... No, son re pesados. El mago es súper pesado, muchachos. Te congelan todo el tiempo. Y esto no está mal para Robert Carter. Ha llegado la hora de destronar a nuestro viejo amo. Eso debería ir a la cara, pero hay que eliminar esos esbirros, porque nos barren la mesa. No, no, no. No, no. Ninguna ola unirá a este mazo. No, 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 no. Imagínense que le gané. No, con este mazo barato es difícil ganar. Pero se la vamos a hacer sufrir. Se la vamos a hacer sufrir. Si no sacaba esas congelaciones de barremesa doble, seguramente estaba muerto. No, si este mazo arranca bien muchachos, va. Esto es lo que pasa contra ciertos mazos, taberneros. Mazo free to play contra estos mazos. Nada que hacer. Nada que hacer muchachos. Aguante los pibes, disfruten el mazo, suban. Silvanas contra Malfurion. Debo proteger a los salvajes. Yo jamás serviré. No, no queremos nada de eso. Queremos los drops de uno y los drops de dos. Para empezar. Bueno, ahí está. Turno uno, turno dos, turno tres. Ok, me gusta, me gusta. Compro. Mucho disparo, ¿no? Disparo de aquí, disparo de allá. Buenísimo. Ah. Es un agro. Bueno, no importa. Puedo ir con esto. Porque esto el otro día me mata uno. Y esto sería lindo que me ponga otro, ¿no? Si no lo hace, podemos perder tiempo. No le tengo fe, muchachos. No le tengo fe que saco un norte de uno a este. Si me lo garantiza, si a moneda y eso, pero... Hora del toque final. Eso se te va a morir, amigo. Uy, si jugaste un... Ah, qué mástima. Si jugaste un nada, va. Ahí tenemos un nada. ¿Qué queremos hacer? Turno dos. ¿Puedo hacer esto y esto? Me voy a asumir, muchachos. Dale, ca... Aguántenos, muchachos. Gracias por ver el video.